El Partido de la Liga MX Este es el equipo local Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo Seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda Tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo ¡Gracias! 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 Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas Sigue adelante, buena conducción Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Leo Bonatini ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador Y por ahora sigue con la pelota Si va a tener una para meter un centro Que sirva es esto, señor Montaño Toca y toca buscando que el rival se abra Ojo que cae el gol Viene ahí el arquero para sacar el balón Ahí se viene esto y será tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Intercepta bien la pelota Leo Bonatini Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo ¡Gracias! 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 Córner al corazón del área Se frustra el córner ¡Gracias! ¡Voyle pega! ¿Cómo hizo pero papá? ¿No me explican? ¡Voyle pega! ¡Voyle emplea! Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Ojo que hay chance por el medio Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Leo Bonattini Se ha quedado muy bien con la pelota Se atacó Fernando Y si a los arqueros, la gente de la tribuna le dice que vayan a tomar mate con ellos Estos se van Porque ninguno de los dos equipos se ha acercado por lo menos al área grande Ni una posibilidad de gol hubo hasta el momento Ha pitado el árbitro Parecía que dejaba correr el juego Bueno, mira como regala la pelotita Edu Leo Bonattini Ver ahí en la recuperación Montaño Qué manera de regalar la pelota No se escucha desde acá Pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival Vení, presiona, dale Quiero que me presionen Apurate Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Pelota al área Pero es dominada por el rival con tranquilidad Ahí está, el árbitro nos dice que se termina El primer tiempo Esto está Nada para nadie 0 a 0 Con tanta emoción que empezó este partido 45 minutos Y se fue apagando Es que no hay gol ¿Y cuál es lo más lindo del fútbol? El gol Y entonces no ha llegado Por eso es lo que pasa Comienza ya la segunda parte Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Leo Bonattini Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Ojo, atentos Puede haber daño acá Al palo se fue Montaño Es buena la pelota atrás Gran trabajo defensivo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se les escapó la chimbomba Le queda todavía media hora el compromiso Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Montaño El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego El árbitro que pita la falta El técnico busca cambiar para mejorar la situación Javier Güemes Toca y toca y no se abre ese espacio Y era una gran jugada Pero no pudieron finalizarla Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Sánchez Ya la había pensado Ya la había pensado Quería dar la ley de la ventaja Al final termina parando la jugada Fíjate qué manera de pararse Para pegarle a un tiro libre Parece que se viene una modificación en este equipo Coloca el disparo Un tiro libre que ha sido detenido Sin problema Sánchez El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embestido en los últimos minutos Este empate no le gusta a nadie Menos a la afición Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Y el balón que vuelve Balón interceptado Han completado la jugada Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Toque y devuelve la pelota Atento con el pase Pero el trabajo defensivo No permite que el balón llegue destino El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Javier Güemes Se han tirado atrás Atrincherados Esperando que el rival se acerque Ángel Saldívar A la pelota de Argue Parece que va a llegar Se termina el partido Con todo y volado Empieza a rodar la pelota Nos ponemos la fila Toca y toca Buscando que el rival se abra Ojo que acá hay gol Viene ahí el arquero Para sacar el balón Ahí se viene esto Y será tiro de esquina Esa pelota que pasa Apenas por detrás Pero podría ser Hoy le pega Como hizo para taparlo Me explica El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla